¡Ole! 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 Y un marquito de vela, un viento de levante, para llevarte a cualquier parte, un cielo, un pentagrama y componerte. Con notas de color, una canción pa' ti. Y un marquito de vela, un viento de levante, para llevarte a cualquier parte, un cielo, un pentagrama y componerte. Con notas de color, una canción pa' ti. ¡Oye! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!